Hasta el momento, ya son más de 28 agricultores del Valle de Chincha que fueron beneficiados del programa Bono Agrario, correspondiente a la campaña de siembra de algodón 2014-15, expresaron los directivos. Buenos días, más que nada, primeramente para agradecerles la visita que siempre nos hace y segundo para saludar a todos los agricultores del Valle de Chincha. Efectivamente, en esta convocatoria tenemos los primeros 28 agricultores beneficiarios. Claro, como estás tomando nota tú, son los beneficiarios de la campaña 14-15 que estamos promoviendo a través del Agrobanco y el Ministerio de Agricultura, a una tasa de 12% bastante provechosa para los agricultores del Valle. Ya en los próximos días se ampliaría esta relación. Sí, ya tenemos ya un buen número de expedientes entregados al Agrobanco y creo que en estos días o mañana que está el gerente general, que está por acá, no va a desembolsar los siguientes créditos que están pendientes los agricultores. ¿Continúa el empatronamiento? Sí, se continúa, puesto que la campaña todavía está vigente, todavía un poco que el agua se ha retardado a través de la distribución de la Junta de Usarios, pero los agricultores se están inscribiendo y están recibiendo, como tú mismo has visto, los cheques que se están girando a través del Agrobanco. Bueno, señora secretaria, un amplio trabajo que va a tener justamente con nuestros primeros 28 beneficiarios. Sí, buenos días con todos. Sí, el trabajo es grande, pero la iniciativa de ayudar a los agricultores es mucha, ¿no? Entonces, sí, son 28 ahorita los beneficiarios, pero tenemos bastante expediente que se están evaluando en el Agrobanco para su próximo desembolso. Justamente los agricultores se han confiado en usted porque todo lo administrativo pasa por su mano. Sí, es cierto, todo lo administrativo pasa por las manos mías y del personal administrativo porque se amerita su reconocimiento también de todos ellos.